Hola, hola, muy buenas tardes, te saluda Alfredo Barana, de Los Santalecos, valemos la pena. Ahorita lo que te voy a enseñar es algo, que vine al hospital a pagar consulta, y ya te voy a enseñar que es lo que ocupan hoy aquí, como security, arranca aquí, este es el hospital Kaiser, ahí está, mira, ahí viene el security, miren, ya no necesitan personal, mira. Mira, si, lo nuevo, mira, ya no se necesita personal de Kaiser, mira, mira, ya lo vieron, como es la tecnología en este país, mira, ahí está, ahí se es el security, mira, como, mira, este es el security, me anda chequeando esta guarda del Kaiser de aquí, de la Salser, ¿no? Los Ángeles, California, es lo más moderno que hay. Para que se den cuenta, pues. Bueno, pues, espero que te guste, ahí está el security, ya lo vieron, lo moderno que hay aquí, en el Kaiser de Los Ángeles, California, mira, este es el Kaiser, es una parte del Kaiser, ahí está otra, mira, y se los vamos para allá, ahí está otra, mira, ahí está la iglesia de ciencia, geología, ¿verdad? Toda esa es la iglesia, mira, ¿verdad? Bueno, pues, te saluda Alfredo Arana, y se despide de Los Ángeles, California. Pase la bonito. ¡Gracias!